La del Cerro Grande, Panda otra vez para el equipo andaluz, le ha puesto en movimiento Medel, mete la cabeza Kondogbia, Kondogbia hacia atrás para Facio. La baja Fernando Navarro, la pierde Fernando Navarro, se la lleva Yago Arpa, sienta su para y Bayago le puede pegar, el centro para Augusto, el remate. ¡Gol! ¡Gol del Celta! Marca Augusto Fernández que acerca a los gallegos al Sevilla, 2-1, anima Unai Emeria, Fernando Navarro. Marca Augusto Fernández en el Pizjuán, Sevilla 2, Celta de Vigo, 1. Grave error, grave error de Fernando Navarro. Ahí hemos visto ya la acción cuando había perdido la pelota el zaguero del Sevilla, pero un Fernando Navarro al que estamos viendo como central, a pesar de la presencia de Maduro y de Botía en el banquillo, cometió un error.